¡Largaron! en la recta final ¡470 metros finales! El 1, la pasión Intenta la disparada con 3 cuerpos y medio de ventaja El segundo ponte, el 4 Dulce Emoción, tres ojos, palo descontando el 2 Muñeca bonita Continúa al frente, el 1 La pasión es, con 2 cuerpos y medio de ventaja la persigue, el 4 Dulce Emocion, tercera ubicación para el 2 Muñeca bonita Cuarta viene corriendo el 6 Holi 45, 86 los primeros 800 el 1 la pasión es 70 metros finales se va a enfadar por dos cuerpos de ventaja y cruzaron el disco. Se solicita al público conservar sus apuestas hasta que el marcador del clásico Plinio Oribe y Andrés Oribe Teus sea oficial. Con el uno de Mandil, la pasión es la ganadora extraoficial del clásico Plinio Oribe y Andrés Oribe Teus. Primer Cotejo Estelar del Día. Debutaba en nuestra pista, venía de correr en Brasil con éxito. Recorrió el kilómetro del Plinio Oribe y Andrés Oribe Teus en 58.49, parciales de la contienda 400 en 22.74, 800 en 45.86. Segunda Colocación Extraoficial Dulce Emoción, tercera Muñeca Bonita, cuarta Holly, quinta Ching Ching. Tres pesos con veinte es el dividendo que paga la pasión si se confirma su éxito. Tres pesos con veinte es el dividendo que paga la pasión si se confirma su éxito. Tres pesos con veinte es el dividendo que paga la pasión si se confirma su éxito. Tres pesos con veinte es el dividendo que paga la pasión si se confirma su éxito. Tres pesos con veinte es el dividendo que paga la pasión si se confirma su éxito. Tres pesos con veinte es el dividendo que paga la pasión si se confirma su éxito. Tres pesos con veinte es el dividendo que paga la pasión si se confirma su éxito. Posan para los medios gráficos los ganadores, la pasione, su jokey David Igaier, su cuidador es Jorge Daluz, Pablo Silveira, completa el equipo de profesionales, fue criada en el Aras Santarém, defendiendo la caballeriza Morotín. Aras Santarém Estamos en segunda balanza observando repesajes, veíamos recién a David Igaier, jinete que ganó junto a la pasione. Vamos a observar la premiación del clásico Plinio Oribe y Andrés Oribe Deus. Estamos muy emocionados en los ganadores. La pasione tuvo la conducción de David Igaier, cuidador Jorge Daluz, Pablo Silveira, completa este equipo. Caballeriza Morotín. Caballeriza Morotín. Marcador oficial del clásico Plinio Oribe y Andrés Oribe Deus Primera, La Pasione con David I. Geyer Segunda, Dulce de emoción con Damián de Arrascaeta Tercera, Muñeca Bonita con Fabio Guedes Cuarta, Joli con Gualdemar Maciel Quinta, Chin Chin con Everogui Dividen 2 del 1 a ganador 3 pesos con 20 a segundo 1.40 Del número 4 a segundo 1.40 Exacta, 1.4 402 pesos Trifecta, 1.42 1.228,50 1.4 1.4 3.4 5.5 4.5